El IRS o Rentas Internas está advirtiendo a los contribuyentes que hay otra forma más de convertirse en víctimas de estafadores. Y es que inescrupulosos están llamando haciéndose pasar por empleados de la Oficina de Recaudación de Impuestos. Marcos Serrano nos explica cómo operan esos delincuentes que han engañado al menos a mil personas. La temporada de impuestos le causa algo de preocupación a cualquiera, pero el sentimiento se agudiza cuando se trata de inmigrantes que no están acostumbrados al proceso, nos dice esta preparadora certificada. Sí, especialmente cuando no tienen papeles les da como que miedo cuando van a aplicar para el ITEM, piensan que los tienen que hacer hasta una cierta fecha. Pero esta temporada de impuestos, además de cumplir debidamente con el tío Sam, surge una alerta adicional, sobre todo para los contribuyentes que no llevan muchos años en este país, se trata de un intento de estafa. De acuerdo a este vocero del IRS, el blanco son generalmente migrantes. Les llaman por teléfono, les dicen que deben dinero al servicio de recaudación de impuestos. Las personas son intimidadas y amenazadas, así como engañadas a creer que la policía o inmigración va en camino a su casa si no depositan la cantidad que se les exige. Hasta la fecha ya han logrado extorsionar un millón de dólares a cerca de 20 mil víctimas por todo el país. Cualquiera puede caer ya que lo hacen ver legítimo. Se escucha como si le estuvieran hablando de un centro de llamadas, dice la gente. Además, logran que la verdadera línea del 1-800 del IRS aparezca en la pantalla de su teléfono. La agencia advierte que no hacen llamadas telefónicas sin haberle antes enviado varias cartas y que nunca piden dinero directamente al hablarle. Lo mejor es colgar, no dar información e ignorar futuras llamadas. La clave está en hacer sus impuestos lo más temprano posible, cerciorarse de que todo está en orden, que no le debe el gobierno y así poder dormir tranquilos. Fue un informe de Marco Serrano desde Santiago.